Don Víctor, estamos frente a lo que quedó de su auto, ¿cómo vivió esto de que le hayan robado el auto y se lo dejaron también destruido? Por lo menos apareció y no hubieron desgracia, eso fue lo bueno, y estuvo a punto de haber pasado algo más grave porque se podía haber quemado la casa aquí con el daño que hicieron ellos. Yo no me queda más que desalmarlo nomás, y hacer mi pega. ¿Cuándo se lo robaron y qué siente al ser víctima de este delito tan dañado? No, es malo, porque pueden haber hecho esas cosas peores, entonces lo bueno del caso es que no hicieron nada malo, bueno, hasta aquí por lo menos no se ha sabido nada. Pero ya está el auto ahí, y ahora hay que desalmarlo. ¿Cómo se enteró usted de que está el auto acá? A las 2 de la mañana me llamó, pues me dio miedo porque me dijo que me tenía una mala noticia, yo pensé que le había pasado a alguno de mis hijos o algo. Me dijo que apareció su auto, la noticia mala dijo que está quemado entero, y recién lo quemaron, me llamó a las 2 y media Carabineros y a las 2 lo habían quemado. ¡Tiene daño completo! ¡Completo no! ¡Pérdida total! No, 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 no.